¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos. El día de hoy vamos a empezar operaciones. Es temprano, son las ocho y media de la mañana. Y nos vamos a dirigir a la tienda para ver qué vamos a necesitar. Bueno, primero que nada vamos a ver qué cosechamos. A ver, a ver, ¿dónde está? Listo para cosechar. ¿Cuál es el...? A ver, el 30, 38 y 39. A ver, el 55, ¿qué tiene? El 55 tiene tritical. A ver, vamos a verlo. ¡Órale! Esto parece trigo o avena, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué precio tiene. Está muy bien. Los precios están muy bien. ¿Qué más está para cosechar? A ver, el 38 y 39. 38 y 39. Trigo. Yo creo que nos vamos a ir por el 38. El 38 al parecer tiene arroz, ¿verdad? A ver, el 38 tiene... Sí, tiene arroz y está listo para cosechar, miren. Vamos a ver cuánto cuesta. 389 mil dólares. Claro que sí lo vamos a comprar. Y nos vamos a ir a la tienda. Ya andábamos en la tienda y ya estamos hasta el 38. ¡Uy, está súper cerca, eh! Y lo primero que vamos a hacer es, no sé si comprar de una buena vez o rentar. A ver, ¿qué vamos a hacer? Las cosechadoras. Vamos a rentar esta. La Axial Flow. Cuesta 424 mil. ¡Híjole, está súper cara esta, eh! Y la class. Compramos una class chica. ¿Cuál compramos, amigos? ¿Esta? La 790. A ver. Esta está padre, eh. La 780. 790. Yo creo que sí vamos a rentar esta. A ver. Llantas Michelin. No inventes. ¡Qué monstruosa se ve esta máquina, eh! ¡Rayos! Esta, esta sí me agradó, amigos. 373 mil dólares. ¡Híjole, está súper cara, eh! A ver, vamos a rentarla así. Así yo creo que está más alineado. Sí, está más alineado así. Y de las ruedas. Dejamos las que siguen. ¡Ah, carajo! A ver. Le dejamos 2 mejor. También tiene 2. Me gustó más este rodado. Y. Y. No manches. Ve lo que le cabe a esta. 22 mil. 905 litros. Esta me gustó. Sí, definitivamente esta nos vamos a llevar, amigos. A ver. Vamos a alquilarla. Y pues, en cuanto a cabezales. Le queda. Vamos a rentar el de la. Axial Flow. ¿Le ponemos uno de estos? Para que abarque más. 12 metros. Este es de 9. Nos vamos a ir con. 13.7 rayos. A ver. No, definitivamente le compramos el suyo, ¿verdad? Bueno, lo alquilamos. Lo vamos a alquilar. Y para la Yondir. A ver, un capelo. Este está bien. Tenemos 742 mil dólares. Vamos a ver si nos ajusta para un buen camión. A ver, pero este sí vamos a tratar de comprarlo. ¿Con cuál empezamos, amigos? A ver, vamos a ver este P700. Este es un Peterbilt. Nada más no me acuerdo del modelo. No recuerdo bien el modelo. Y lo vamos a poner en color. ¡Ah, carajo! Lo vamos a poner en color azul. Amarillo está bien. Su barra de LED. El mejor motor. Y cuesta 189 mil dólares. No sé, no sé si comprarlo todavía, amigos. Defensa y balizas. Nada más las balizas. Bueno, lo vamos a rentar, amigos. Sí, lo vamos a rentar. Y de remolque, ¿qué nos vamos a llevar? A ver, vamos a llevar yo creo que un full. No sé, amigos, todavía. Pero un full es la mejor opción para evitar menos viajes, menos vueltas. Y, pues, ¿dónde están los remolques? Ya se me perdieron. ¡Ah, carajo! ¿Qué es este acá? A ver. ¡Ah, carajo! ¿Este 120 mil litros? Pues está bien, ¿eh? Las llantas blancas mejor. A ver, vamos a alquilar. 240 mil litros vamos a llevar. Y también vamos a rentar a una plataforma, que es esta. El color de diseño, a ver, es el azul. El color de diseño es el azul. ¡Ándale! Era verde, ¿verdad? Bueno, lo vas a dejar blanco. Blanco. Sí, así es. Ya compramos el 38 y, pues, vamos a iniciar con las máquinas. Llevamos muy buena cantidad de almacenamiento aquí, ¿eh, amigos? Esta que me impresionó la capacidad que tiene. Qué poderosa se ve con esas cadenas. Con esas bandas de rodamiento, mejor dicho. Ups. No, pues vamos a tener que quitar el... El Peterbilt de ahí. Yo quería llevarme ya la máquina, pero no se va a poder. Ok. Ah, carajo, ¿y si se puede acoplar aquí atrás? No, ¿verdad? Ay, ya la regué, amigos. Ups. Pues ni modo. Vamos a tener que rentar otro camión. Este lo vamos a dejar aquí por lo pronto y vamos a rentar otro camión que nos ayude con ese otro remolque porque, pues, es buen almacenamiento, ¿eh? A ver, ¿cuál rentamos? ¿Cuál rentamos? ¿El Mac? ¿Les parece bien el Mac? A ver, vamos a... El mejor. Este está bien. Así. Un MP8. ¡Órale! El aerodinámico. Está súper caro, ¿eh? Mejor nos vamos a ir por otra opción. Un poco más económica. Y esta, ¿cuánto le cabe? 40 mil litros, no es nada. A ver, el Cascadia. Ah, el Cascadia está súper bien, ¿eh? El Cascadia está súper bien, amigos. Nada más con un eje. Con dos, ¿no? Ándale, así. 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 Un, se ve súper bien, ¿eh? A ver, en verde o en rojo. Color oscuro. Este está bien. Este color gris acero. Se ve súper bien, ¿eh? Lo alquilamos. Poderoso que está este Cascadia, ¿eh? Acarajo. Vámonos por la Axial Flow Enganchamos Va súper choco el cabezal Vámonos al terreno 38 Nos vamos a ir por aquí Al fin y al cabo el dueño no está A carajo A carajo La vamos a dejar trabajando Mientras vamos por los Por los camiones La desplegamos Ya la enganchó Seleccionamos el lapero de adelante Y lo plegamos también Vamos a acomodarnos Miren ya estamos cosechando el arroz Vámonos por la verde Vámonos por la verde Vámonos por la verde Vámonos a darle amigos Sonidos Sonidos Vámonos por la verde Sonidos Video Sonidos Encontrar Sonidos Encontrar Así es como se cosecha el arroz amigos Vámonos rápidamente con los Pues con los tractocamiones Vámonos con el Peterbilt Vámonos rápidamente Este aquí lo dejamos Vámonos con el Cascadia Se ve súper bien el Cascadia Y tiene muy buena potencia Chequen la velocidad Tiene mucha mucha potencia Mucho torque este Cascadia Es uno de mis favoritos ¿Qué tal amigos? Vamos a ver cómo van Vamos a tomar Esta máquina Nosotros vamos a cosechar ahora Qué equipada es esta máquina Me gustó bastante Más que la original del juego La que ya viene con Con Farming Vámonos Vámonos Qué bien se escucha Escúchenla La S790 Que va pitando Qué rayos pitó amigos Que va en automático Que va en automático Sí verdad Va a prender el foco rojo Aquí en la pantalla Chequen Ok Está muy bien Buena información Sí nos va a rendir Amigos Ya van 13 mil litros Y apenas dimos vuelta DOO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué genial está esta máquina! De hecho se me hace como más cortita que la original, ¿no? vean la enorme tolva que lleva y ahí va Chueco, ¿verdad? vámonos para acá de este lado vamos bien y aquí también bueno amigos, pues ya vamos a descargar aquí en el Peterbilt ya llevé una parte hacia nuestro silo aquí viene la Yondir ya terminando carajo, ¿dónde está? de este lado véanla vamos a ver si podemos descargar por aquí yo creo que sí listo pues bueno amigos la vamos a dejar descargando y vamos a tomar el Cascadia qué carajo el Cascadia este mero vamos a taparlo y nos vamos yendo hacia nuestro granero el granero está para este lado por aquí entramos qué bonito es este rancho amigos me gustó bastante vamos a descargar vamos a descargar y vamos a configurar para que no se apague el motor nos vamos nos vamos directamente al Peterbilt vamos a descargar ya saben que está después del puente nuestro granero híjole está muy bien estuvo buena la cosecha amigos ya se está abriendo la puerta miren vamos a ver si ya descargó el Cascadia y si no pues vamos a hacer fila verdad todavía sigue descargando amigos se podrá descargar aquí junto con él no a ver el Cascadia ya terminó el Cascadia vámonos vámonos ahí ya nos permite descargar pero nos vamos a hacer un poco para atrás ándale así sigue mucho más rápido así ¿verdad? qué genial y qué trompudo se ve este camión ya hice un video en American Truck Simulator por si lo quieren ir a ver de este Peterbilt creo que llevamos una grúa si no mal recuerdo búsquenlo aquí en mi canal se darán cuenta de lo potente que es este camión vámonos a estacionarlos la pregunta es ¿tenemos diésel aquí o no? no tenemos nada de diésel pero bueno vamos a ver cuánto cuánta semilla obtuvimos de rayos 223 mil litros está súper bien amigos 223 mil litros cosechamos amigos y pues lo que nos resta hacer es venderlo para comprar maquinaria porque no sé si vamos a quedarnos con este 38 todavía no sé este o si de una vez lo a ver este de aquí son 32 hectáreas está muy bien bueno pues eso fue todo por hoy amigos les agradezco que hayan visto este video si tienen alguna sugerencia pues la pueden escribir aquí en los comentarios esto fue todo por hoy la cosecha del 38 cosechamos arroz que sigan pasando un excelente día gracias hasta luego chau Gracias.